Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, Viajero Curioso. En el día de hoy vamos a estar dando un full tour por la majestuosa ciudad de New York. Si nunca has venido a New York o estás a punto de venir, no te pierdas este video. Esch es la nueva plataforma de observación al aire libre. Se eleva a más de 330 metros en pleno corazón de Hudson Yards y se convierte en la más alta de occidente, con panorámicas de 360 grados. En el nivel 101, uno por encima de la plataforma de observación se emplaza Peak, el restaurante, bar, café y espacio para eventos. Una de las curiosidades de este mirador es que parte de él tiene el suelo acristalado, una zona de 20 metros cuadrados que sin duda dejará una espectacular vista de la parte de abajo del edificio. Un saludo al amor Abre enrique Querida Veo Enrique Veo La The Vessel es una estructura y punto de atracción construida como parte del plan de desarrollo de Hudson Yachts en Manhattan, New York, Estados Unidos, el 15 de marzo de 2019. La estructura que asemeja un complejo patrón de panel de abejas se eleva a 16 pisos de altura. Vessel es el principal punto de atracción de la plaza pública de Quinta de Hudson Yachts. Su costo total es de 200 millones de dólares. Cabe resaltar que el costo de entrada por adulto es de 10 dólares y los niños menores de 5 años es totalmente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es uno de los sitios más visitados por los turistas y por neoyorquinos. Su inmensa belleza y la variedad de gastronomía que los rodean lo hacen ser aún más especial. ¡Gracias! 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 El origen de este lugar era conocido como Lounge Acrescuart, pero pasó a llamarse Time Square tras ubicarse en 1904 en el cruce de la calle 42, las oficinas de New York Times. ¡Gracias! ¡Gracias! El Empire State es un rascacielo situado en la intersección de la quinta avenida y West 34 Street, en la ciudad de Nueva York. Su nombre deriva del apodo del estado de New York. El mismo cuenta con 102 pisos y es uno de los edificios más antiguos de Estados Unidos, teniendo fecha su inauguración el 1 de mayo de 1931. El El Espíritu del Suspone. ¡Gracias!